¿Qué harás de comer? En Semana Santa vamos a picar unos nopalitos, le agregamos un poco de agua, bicarbonato y sal y los ponemos a hervir. Tostaremos pasilla, mulato y chilpotle y los pondremos a remojar y vamos a preparar nuestro polvo de haba. Le agregamos bicarbonato y sal y los revolvemos, le agregamos un poquito de agua para que tenga buena consistencia y los ponemos a guisar. Y ahora moleremos nuestro picante con un poco de canela y clavo. Vamos sacando nuestras tortas que ya estén guisadas y vamos a escurrir nuestros nopales. Un poquito de aceite y le agregamos el molito, le agregamos los nopales para que empiecen a sazonarse. Un poco de sal y al final le agregamos las tortas para que no se deshagan. Y en unos cuantos minutos ya estará lista nuestra torta de haba, perfecta para la Semana Santa. Saludos mis queridos nietos.